Hola, mi nombre es Ámbar Labé, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del SESVAM de San Vicente. Bueno, para este comunicado les quería sugerir que los adultos mayores para esta dosis de refuerzo vengan acompañados. ¿Por qué? Porque la vacuna AstraZeneca está contraindicada en personas que hayan tenido antecedentes de accidente cerebrovascular, trombosis. Por eso es importante que vengan acompañados o que si no pueden venir con alguna persona o algún conocido, traigan un papelito o algún certificado médico, pero algo que acredite su condición. Bueno, otro punto a reforzar para toda la comunidad san Vicentana que el despacho de la vacuna no depende de nosotros. Así que les pido paciencia porque muchas personas llegan aquí muy ofuscadas, muy furiosas con nosotros, con el personal de salud y también con el personal municipal. Nosotros nos tenemos que guiar estrictamente bajo los lineamientos del Minsal y también bajo el calendario del Minsal. Si yo lo hago, nos hacen un sumario sanitario, tanto a mí como al establecimiento. Recuerden que tenemos tres números disponibles a los cuales pueden llamar y preguntar por el abastecimiento que nosotros tenemos de vacunas y también ya empezamos la vacunación a domicilio y también pueden registrar a las personas que tienen escasa movilidad para que nosotros podamos ir a vacunar. Muchas gracias.